El día de hoy viene a la banca una actriz muy talentosa que ustedes han visto desde temprana edad en televisión, entrar a las casas. Siempre para mí es algo interesante cuando la gente entra a tu casa con todo lo que eso significa a una temprana edad. Me parece que de alguna manera te desordena. Es actriz no solamente de televisión, también de teatro, también de cine. Y creo que es una persona que le gusta mucho estudiar, que constantemente está buscando dónde puede prepararse para ser mejor y eso me parece una característica muy importante de mencionar. Hoy en la banca, nuestra amiga María Gracia Amarra. ¡Qué lindo! ¡Qué talento! Yo siempre digo, me da mucha vergüenza eso de hola, estamos aquí. O sea, ni siquiera sabría si podía como hablar durante un tiempo largo. Eso es interesante porque yo siempre tenía en mi cabeza eso de yo conduzco, pero actúo, yo actúo, pero conduzco, pero en verdad son mundos totalmente separados. Totalmente, yo soy pésima. ¿Has tratado de conducir alguna vez? Cuando era chico, en America Kids, tenemos un programa, primero fue grabado, después fue un video. Y bueno, no va aprendiendo como con el tiempo, la práctica, va resolviendo. Pero sí, es difícil. Es difícil, sí. No es lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo actúo, me siento muy protegido por... Tienes un texto. Exacto, tienes un texto, es la idea de otro, es la dirección de otro, o sea, la culpa está más repartida. Totalmente. Ya veo cuando conduces, el que la caga solito eres tú, y te vas hacia adentro. Tal cual. Quisiera empezar por algo que, bueno, en lo que hemos conversado, los dos hemos sido padres hace poco, por tu maternidad, ¿no? Estás en una etapa muy bonita por lo que veo, por lo que te escucho, por lo que hemos conversado. Y lo primero que me llamó la atención es, tuviste que actuar estando embarazada. ¿Cómo se hace un... O sea, ¿cómo se actúa la actriz estando embarazada cuando el personaje que estaba representando no está embarazada? Es que, mira, fue durísimo porque yo vivía en Barcelona cuando me contactaron para la obra. Y el director, Adrián, yo no lo conocía, pero me moría en hacer teatro y me amo. Y le dije, sí. Me dijo, ya, no te mando a... No importa. Adrián Galarzeb, de las chicas del cuarto C, para que la gente sepa. Exacto, yo trabajo con los productores, sí que siempre hacen cosas chéveres. Entonces le dije, sí, yo me entregué al proyecto, pero claro, no sabía que estaba embarazada. ¿No sabías tú? No. O sea, de hecho, yo todavía no estaba embarazada. Uno que siempre dice, sí, hay que tener un bebé, pero los bebés siempre se... O sea, nunca llegan como tan pronto, ¿cierto? Y yo siempre decía, yo siempre he soñado con ser mamá. Bueno, vamos a probar, mientras tanto va pasando la obra. Bueno, no. Que yo creo que me embarazaba a las 24 horas. Fue una cosa loquísima. ¿La hora, cuánto tiempo era? Era tres meses de temporada. ¿Y tú entraste a la hora con...? Con tres meses. ¿De embarazo? Claro, pero antes yo, cuando volví a Barcelona, hice un viaje en Chile súper largo y me enteré en Chile que estaba embarazada y cuando iba a Perú, antes de contarle a mi mamá, me quedaría... ¿Me entiendes? Respecto profesional, claro. Obvio. Sabía solamente mi esposo, yo, la Pepa, que está ahí mi amiga. ¿Y el director? El director. Y me senté como el director y le dije, mira, te voy a decir algo que me acabo de enterar, si me quieres votar, votame. Yo te voy a entender. Estoy embarazada. Mi mamá no lo sabe, lo sabes tú primero. Claro, lo que pasa es que, si lo dices en un tono divertido, ¿entiendes? Que te diga, no puedes trabajar por tu embarazo, es perfectamente pertinente por el personaje que tienes que representar. No es que sea un tipo de... Claro, lo que pasa es que en nuestra chamba te votan por estar embarazada y recursos humanos se vuelca esa persona, ¿no? Pero acá cero, acá yo fío... Pero acá, exacto. Le dije, escúchame, este es un musical, yo tengo que bailar, cantar, moverme. Aparte, el personaje no está embarazado, ¿no? No, le dije, ¿me puedes votar? Yo no me voy a ofender. Y me dijo, estás loca, mi esposa acaba de la luz, vamos para adelante. Y me dijo, si tú quieres, y le dije, flaco, estoy acá, vamos para adelante. Entonces, claro, empecé sin panza, empecé así. Además, eres flaca, no creo que se te haya notado tanto al principio, ¿no? Pero después tienes un panzón gigante. Y la obra, sí. Hace tres meses, empezamos a ensayar y ya he terminado la temporada con seis meses y medio. Y la panza... Con contracciones en la función. Eso, eso, debe ser durísimo. Eso fue durísimo. Entonces, la bebé me dejó bailar, cantar, agacharme, tirarme, rodar. O sea, todo. ¿Nunca tuviste el miedo de le pasar algo, de inseguridad? Me escorrecía acá, creo que 15 días. Si es que no serán 10 días. Y me decían, está todo bien, está todo bien, sigue, sigue, sigue. Lo que pasa es que los médicos te dicen, estás embarazada, no estás enferma. O sea, te puedes mover, puedes saltar, incluso puedes hacer deporte. Pero, imagino que más deprimeriza hay un tema de salud total. A mí es igual, porque yo me veía tanto que sentía contracciones, sentía realmente que la cabeza, o sea, no era duro. Pero todo era increíble, todo funcionaba bien, hasta que dos días antes de la última función, mentira, como cuatro días antes, yo empecé a tener contracciones en la función. Y le decía al doctor, doctor, ¿me está pasando esto? Bueno, tómate el tiempo, una pastillita para controlar la contracción. Y bueno, la función acababa el domingo y el sábado le digo a mi mamá, mamá, llévame, porque mi esposo está trabajando, llévame para ver, todo está bien. Bueno, fui, cuento corto, tenía contracciones cada cinco minutos, entonces el doctor me dijo, no, flaca, te quedas internada. Y le dije, no, no puedo, tengo función. Es que no me importa, te quedas internada. Y le dije, pero es que no puedo, tengo función en tres horas. ¿Y qué hiciste? Me estudiaron internada un mes y medio. ¿Y quién te cumplió? Se cancelaron las dos últimas. Ah, bueno, felizmente eran dos nomás. Sí, por suerte. ¿Y te sentiste súper culpable? Sí, súper culpable. Pero bueno... Pero el director me dijo, no te preocupes, que era un riesgo que nosotros seamos asumido. Y yo después, en esta temporada, le dije, ¿cómo hiciste? Porque no es nada fácil aceptar a una embarazada sabiendo que le puede pasar cualquier cosa. Y él se la jugó y me dijo, yo me la jugué. Bueno, creo que el hecho de que haya sido padre también... Era caráter. Correcto. Sí, sí, sí. Hay un sentido de empatía. Pero fue increíble la experiencia. Y hablando de los miedos que les has mencionado, esos miedos que te generan ahora que eres madre, ¿te ha pasado que tienes miedos irracionales, ansiedades, de pronto una conciencia de mortalidad? Lo tuve mucho cuando Eva nació. Todo el día le tocaba la panza. Respira. Bien. Y así nos despertamos. Mira, tócala, tócala, tócala. Está bien, todo bien. La gente habla mucho. A mí me hablaron de muerte súbita, por ejemplo. De que un día se puede quedar muerto jato. Que vas y ya no está, está muerta. No, es un espanto. Y la gente... Y internet y todo. Es una desgracia. O hay demasiado como alcance a todo. Entonces se entera de todo. No, sí, horrible. Hasta ahora la veo así. Ya es más grande, entonces solamente digo que se iba su panza. No, todo bien, todo bien. Sí, iba. Está ahí, está perfecta. Pero sí, me pasa un montón igual, todo el tiempo. Antes me pasaba cuando era bebé que me interesa y me lloraba así. Y me decían, ¿por qué lloraba? Es que es una responsabilidad tan grande que tú no sabes. Yo me morí de miedo que le pase algo. Y creo que es mucho más para la madre por un vínculo, no por cariño ni por amor, ni mucho menos, pero creo que hay un vínculo sanguíneo, ventral. Sí, y aparte, muy loco, porque la mamá la tuvo en la panza. O sea, yo la tuve, se me movía y todo. El papá es una conexión alucinante. Más, conforme el video va creciendo. 100% de acuerdo. En cambio, la mamá ya lo ha tenido nueve meses y es parte de tu cuerpo. A mí me pasó que me enamoré con la interacción. Eso pasó. Con el papito, cuando me mira, cuando quiero jugar conmigo, pero a los seis meses, un poco que tú eres más o menos el ayudante de la madre. Totalmente. El problema es mi caso. Sí, sí, sí. Pásame, tráeme, ayúdame. Claro. En fin. No, sí, toda la razón. Es mucho más duro, yo creo, con la mamá al principio. Tú vienes de una familia muy bonita, muy bien consolidada, muy unida. Sin embargo, ahí es lo que me llamó la atención. Tu papá es policía. Sí, policía. Y actualmente es el jefe de seguridad de la Federación Peruana de Fútbol, por lo que viajó un montón. Pero me quedé en la cabeza con eso de cómo debe ser crecer con un padre policía. No debe ser absolutamente nada fácil. Es que mi papá no es de esos policías así estrictos que... No, es un encanto mi papá. Pero en algún momento está en una situación de riesgo, supongo. Sí, siempre. Por eso era mi pregunta, ¿no? Entonces mi papá siempre decía yo quiero que todos se vayan conmigo. Entonces todos agarrábamos nuestras mochilas, mi mamá agarrábamos sus tres chibolos, sus cosas y nos mudábamos a todas partes. Porque mi papá, aparte, es como... Tiene como espositis, ¿ya? Entonces, como quiere estar todo el rato con mi mamá. No, no. Es una persona que le cuesta ser un poco solo. Y, bueno, siempre nos íbamos con él y él feliz. ¿Pero era policía más del perfil administrativo? No, era policía literalmente que se iba... No, es que hay... Hay tantas clascas. Exacto. Es como... Yo no te lo puedo explicar porque tendría que demorarme un montón y preguntar y todo. ¿Pero estaba en riesgo o no estaba en riesgo? Tenía situaciones de riesgo, sí. Claro, eso. Porque yo creo que cualquier policía, por más administrativo que esté, tiene situaciones de riesgo. Y uno como hijo, por lo menos lo que yo pensaría es... Tendría sueños, no sé que no le pase nada. Yo sentía que mi papá... Yo me acuerdo que tengo el recuerdo de que siempre tenía miedo que mis papás se mueran hasta que un día soñé con Dios. Eso fue una... Estrula, pero... Chibolas. Cero, 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 ánima. O sea, no, no, ¿verdad? No había un grito ni nada. No, no había, no había. Chibolas, soñé con Dios que me dijo, flaca, ya, cálmate. Tu papá está bien, no le va a pasar nada. Bueno, yo, desde que nací mi hijo me he vuelto un poco más espiritual, me he leído la carta astral, de todas las cosas que me burlaba antes. Yo nunca lo he hecho. Ahora he aprendido a... Nunca lo he hecho, es interesante. No, pero me burro ganar. Sabes que solamente tienes que darle a un astrólogo tu fecha y hora de nacimiento. Y te saca y todo. Y te tira absolutamente todo y por lo menos mi astrólogo... A ti no. O sea, es que para mí es mucho más serio que una persona... O sea, no quiero faltar el respeto a nadie, pero yo soy mago y entiendo un poco el escepticismo por todos lados. Y es que eres otra sensibilidad. Y además entiendes que hay mucha gente que está floreando y que te está vendiendo humo. Entonces, pero con la astrología me pasó que con cosas puntuales, con tu signo, con cómo estaban los astros cuando naciste, hay ciertas cosas que se van poniendo casi en bloque y cuando te las dicen es mucho más este... No sé, le encuentro más sentido, más coherente. Algún día deberías hacerlo. Lo voy a hacer. Siempre he querido, pero no sé. Pero lo voy a hacer. Tengo que pasar el contacto. Ahora intercambiamos a astrólogos. Ya, increíble. Está buena para aprender de todo un poco. ¿Eres una persona espiritual? No, no tanto igual. No, o sea, tengo como mi filosofía de vida. Soy vegetariana hace 11 años. Es como mi contribución con el mundo. No lo sé. A mi manera. Y con tu cuerpo también. Y con mi cuerpo empecé no porque... No con la conciencia de los animales, empecé porque todo me caía mal y en el camino súper cerca a mi decisión de ser vegetariana empecé a cubrir todos los animales y dije, bueno, esto es lo mío. Eso es como mi contribución al mundo, pero después no soy como tan espiritual. Pero me encantaría. Creo que es bonito. Sí, puede ser. No soy tanto de yoga, eso no. Bacán. Hablando de tu chamba, me interesa preguntarte... Perdón, pero te corté. Con respeto a mi papá... Ah, sí, verdad. Fue súper... Ha sido súper linda mi infancia. Siempre juntos tengo como ese recuerdo de que mi papá a cada lugar que se iba a provincia nos íbamos todos juntos. Como una cosa... Ese mío, sí, como se superó conforme fui creciendo también y en verdad ha sido súper... Tengo unos recuerdos muy lindos de mi infancia. De repente no... Ha sido un poco raro porque como me movía tanto nunca pude ser como tantos amigos como a veces los chibolos lo hacen. Y me costó mucho. Tus amigos de cinco años no tienes tantos tal vez. No, no tengo... Con la justa tengo a la Pema que es mi amiga. Entonces, sí, eso fue raro. ¿Este hice muchos colegios? Muchos colegios. Estuve en siete. Guau. Entonces, claro. Pero no se puede tener todos. ¿Viste el programa que tuviste? Sí, al final. Y ahí en el último. Sí, sí, tuve, tuve, tuve. Qué bueno, porque es un recuerdo bonito. Por fin, sí. Más que no lo he tenido, habría sido un papelón. No tengo nada para contarle a mi hija. No, hijita. No entiendo de qué trata eso. No sé. ¿Qué hacen ahí? Ya, claro. Pero no, fue bonito. Fue mi infancia linda. Y mi papá súper... Mi papá súper ropada. Creo que se nota cuando una persona viene a una familia funcional. Y aparte ahora mi papá tiene otro trabajo y la gente lo quiere un montón y no... Claro. A mí me ha parecido siempre algo muy curioso el hecho de que cuando alguien te ve en la tele, ya sea actuando, conduciendo, esa persona no ha pagado para verte. Simplemente se senta en su casa y le apareció un programa de señal abierta como puede ser una de las novelas que has hecho y te está viendo. Sin embargo, cuando alguien va al teatro paga un dinero para ir a verte a ti o a la historia que tú estás contando. ¿A qué voy con esto? ¿A ti te ha generado algún tipo de responsabilidad mayor hacer un protagónico en un musical donde mucha gente lo va a ver o tal vez hacer un protagónico en una serie de televisión donde la exposición y la responsabilidad pasa por otro lado? ¿Qué te genera más estrés? Más estrés me genera el teatro. ¿Pero por qué? Porque, claro, yo canto que es lo que más me gusta hacer pero tengo el pánico de desafinar. Entonces, para mí el estrés de hacer una función es durísimo. Tengo mucho miedo y, claro, tengo la responsabilidad que la gente está yendo a escucharme. Exacto. No solo a mí, a mí a mí. Y han pagado. Y aparte, uno también quiere hacer su chama linda y me pasa que siempre tengo mucho miedo de desafinar entonces durante toda la función estoy como súper estresada o a veces tengo que tomar como valeriana para relajarlo. ¿De verdad? Sí, yo sí, me pasa mucho. Como que nunca, no hay función. ¿Solo musicales? Sí, solo musicales. ¿Cuando hay texto, normal? No, o en las novelas igual corta. No, igual también los textos pero he tenido como últimamente he hecho más cosas de musical. Entonces, como que hay más culpa porque no solo cantas sino también hablas. Por ahí el estrés de la tele viene de otro lado, ¿no? El tema de estar viendo un montón de gente, sabes que por ahí se van a meter en tu vida privada, vas a tener, como alguna vez me pasó que vi que un reportero te perseguía cuadras y cuadras saliendo a un evento para hacerte las preguntas más estúpidas del mundo. Sí, no, es horrible. Y tú, me encanta cuando pasa eso, no es la primera vez. Ay, ay, ay. Es culpa mía por poner la pizarra ahí. Sí, es otra cosa. Pero tú con cierta, hasta diría gracia, toreabas las preguntas y tratabas de quedar muy bien, pero debe ser, o sea, ese estrés es diferente al del teatro porque tienes que prepararte para otras cosas que de repente nadie te ha enseñado, ¿no? Es totalmente diferente. Igual yo nunca he sido tan mediática, en verdad. Bueno, pero has metido una novela a 30 puntos protagónicos un par de veces y eso es mediático. Pero hoy te están buscando al más mediático, por más que pueda ser una novela que tiene harto rating, no, están buscando al que hace chombo. Entonces, entre todo, siempre he tenido como esa fada por ahí. Pero sí, es verdad, es otra responsabilidad. Y has estado en pareja todavía bastante tiempo, por lo cual, digamos, por más que uno no elija, cuando uno está en pareja no está tanto en juergas, en discotecas y en cosas de ese tipo, ¿no? Sí, es verdad, estamos tranquilos. O te empañan siempre con el mismo, entonces, en mi caso me empañan con el mismo, entonces no es tan divertido para ellos. No hay tanto contenido. Paso, paso. No, no, me agarraza, no, no, busquemos a otro. Sí, busquemos a otro que nos haga algo más entretenido. O sea, nunca ha sido para ti algo, digamos, que te haya tenido que reflexionar o detenerte demasiado tiempo. Sí, una vez tuve una experiencia súper fea que me persiguieron con un chico que salía en la tele pero que de verdad que nos juntamos para conversar y la prensa como lo malinterpretó durante una semana empecé a salir. No, me decían, no, después te lo cuento y te lo cuento todo. Igual creo que sí, que no es. Bueno, para mí eso fue una experiencia espantosa. No estoy acostumbrada a ese tipo de prensa que te persigue y que te hostiga y no. Entonces, esa situación fue horrible. Igual, yo sé, yo entiendo que esas personas finalmente, por más de que no estén haciendo de repente un trabajo, no sé, muy cultural o muy positivo, están haciendo su chamba, no tienen que pagar sus deudas, tienen que... eso lo entiendo. hay que... Sí, o sea, yo siempre he pensado qué pasaría si me pasa eso a mí. Alguna vez me pasó que me persigieron también cuando recién salía con María Paz y sacaron una revista y todo. Es como... Es bien invasivo también, ¿no? Es horrible. Y digo, pobre la gente que sale escándalo tras escándalo tras escándalo, o sea, te acostumbras al final. Viven de eso un poco, ¿no? Y viven de eso. Yo no vivo de eso, entonces no es tan cool. Pero sí, la responsabilidad definitivamente para mí en el teatro es mucho más que en la novela. Vas a saberlo, vas a saberlo. Y todas las veces son distintas. Pero sobre todo que es curioso que te pase cuando cantes, ¿no? Cuando canto, me pasa mucho. Porque yo, es que yo, claro, vine de atrás, porque yo tuve durante muchos años problemas fonobiológicos, mis cuerdas vocales no chocaban, entonces botaba mucho aire. Hice muchos años terapia. ¿Con foniatras? Sí, con foniatras. Una profesora me dijo, Placa, tú nunca vas a poder cantar. Te hice una lesión muy grave. Entonces yo, obviamente me deprimí y dije, yo voy a poder cantar. Y, pucha, estuve entrenando durante un año para hacer La Novicia Rebelde. Claro. Y me entrené un año para poder hacer esa obra. Porque la gente, esa profesora me decía, no, es que tú tienes una lesión, no vas a poder. Pero tú estuviste en un tipo de nóbulo, polipos, algo así. Tuve nóbulos, se me fueron y después, mi tema era de las cuerdas, que yo nunca, nunca pude colocar la voz porque yo era muy ronca de chiquita y era como gracioso, la chivola ronca. Claro, pero para cantar necesitas un poquito de... No, pero es que es, es un mal hábito. Sí, claro. Y yo no sabía y tuve que durante muchos años aprender a colocar la voz y me costó mucho, pero... Y hacía estos ejercicios. Sí, hacía. Igual media floja, a veces no hacía, pero cuando tenía lo que hacer, sí, me ponía las pilas y como que trataba de hacer todo. Es muy curioso cómo no nos enseñan nunca a formar nuestra voz, que es una herramienta importantísima y básica. ¿Es el mío? Sí, eso es tuyo. Bueno, toma, gracias. Es agüita. No hay ningún tipo de trago. Ay, qué aburrido. No, mentira. ¿En qué momento de tu chamba has dicho en este proyecto la recontra rompí? ¿Y en qué momento también has dicho aquí estoy bajita nomás? Cumplí, Monse. Mira, yo creo que el Guachimán es un proyecto que me trajo muchas cosas lindas. Siempre lo converso con Hines, con La Peba, con todo el mundo, porque la gente me dice ¡Ay, tú eres el Guachimán! Y yo le digo es que parece que es lo único que he hecho en mi vida. ¿Presente que hiciste una buena chamba ahí? Sí, yo creo que fue un... Era chivola, creo que se cumplió el objetivo. Hicimos tres temporadas, tres años seguidos de novelas, giras por todo el Perú. En verdad fue una época súper bonita. Creo que eso es como lo que más me marcó y por lo que la gente me recuerda. Y algo que... La que había patinado... Pero patinaba más como... No tanto como la decisión laboral, sino me preguntaba como que haya dicho, pucha, no estuve tan bien aquí o no actué tan bien o no me creí el personaje o no sé. ¿Algo así te ha pasado? Me pasó con una obra, pero también después entendí que fue porque yo... De vos no estaba muy bien. Fue en esa transición en la que me dijeron que tienes que hacer terapia, hicimos Hairspray. No era la protagonista, tenía un personaje chico, por suerte... Oriana era la protagonista. Oriana era la protagonista y yo era como del ensamble, pero sí sentí que no... que no pude dar mi 100% porque no estaba bien. Terrible eso cuando pasa, ¿no? Sí, duro. Fue bien duro. Sí, cuando uno siente que hay algo en su cuerpo que no funciona y la actuación es un poco agarrar las herramientas corporales, incluida la voz, para contribuir al personaje, ¿no? Por suerte éramos varios, entonces tenía como de dónde engancharme, pero si hubiera sido yo un personaje más importante, creo que no... por suerte no fui. No te pasó, felizmente. No me pasó, sí. En algún momento de tu vida no se empezó muy chico como dije al inicio en America Kids, ¿cómo hace uno para no terminar siendo, bueno, salvando las distancias, un Macaulich Alkin o una cosa así, como niño estrella que después todo lo vuelve drama, que... ¿crees que tu familia tal vez te contuvo en ese momento o sientes que era como un jueguito y esto es una cosa que hago y chévere, pero no me preocupa tanto? Es que yo creo que yo vivo en una familia como muy normal, entonces una familia que siempre ha sido como mi piso y como mi cable a tierra y yo nunca me la he creído, creo que va por ahí. Para mí siempre ha sido un trabajo esto y algo que me encanta hacer. ¿Pero incluso de niña? De chica también. ¿A qué edad empezaste? Como a los 12 empecé y era como un juego, como una diversión para mí y ahora que ya es mi trabajo nunca me lo he tomado, nunca me lo he creído, como que antes me decían, sobre todo en la época del guachimán, que en verdad hacíamos demasiadas cosas y viajamos por todas partes y en una época que me permitió ahorrar y todo, nunca me quedé como lo máximo, yo soy la cara, no, nunca lo sentí. Entonces creo que eso ha sido bueno para mí. ¿De todas maneras? Positivo. Y eso creo que me ha hecho ser ahora una persona normal y tengo amigos y conozco mucha gente que como que siempre están alucinados y a veces eso te juega muy en contra. Entonces nunca, nunca me he sentido una diva, para nada, nunca. Eso es positivo, por todo momento. ¿Y qué pasa si no hubieras sido actriz? ¿Aluna vez has pensado eso? ¿Qué hubiera sido la segunda opción? Sí, lo pienso, lo sigo pensando. Claro, porque no es un oficio que tenga la estabilidad comprada, ¿no? ¿Qué hubieras sido o qué harías si no fueras actriz actualmente? Mira, ahora tengo mucha ganas de entrar a la universidad y meterme o en un conservatorio y estudiar música. Te encanta estudiar, ¿no? Me encanta. Me encanta, pero es duro también. Pero yo veo que, o sea, siempre se escucho que declaras o que estás en un lugar o en otro estudiando. O sea, y no sé, creo que hay personas que estudian para el día de mañana ejecutar, pero yo creo que tú estudias porque realmente te apasiona estudiar. O sea, por el lobby. Me encanta aprender y porque en mis tiempos libres siento que lo que más me gusta es como meterme a clases para mejorar. Y ahora todos los días de mi vida digo, ¿qué voy a hacer? Porque claro, hay momentos en los que yo creo que ya no quiero actuar y no porque no me guste, sino porque vivimos en un país todavía en el que, y creo que pasa en muchos países que yo veo y voy investigando. Me pasó una anécdota súper reciente que la voy a contar, no voy a decir de quién. Después de la luz me llamaron para una novela y la llamaba fue así. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, te quiero que me parezca esta novela. Oye, pero ¿me puedes mandar una fotito? Porfa. Sí, te mando, te mando. Me olvidé, me olvidé. Estaba en el norte de vacaciones con mi familia, me olvidé. A los tres días. Escúchame, ya, ya tenemos el elenco, pero falta la fotito para ver cómo estás. Claro que le habrán creído que estoy gorda después de la luz. Estaban esperando mi foto para ver si me contrataban o no. Y yo me reía, pero decía, puche, igual que duro, ¿no? Porque claro, es feo también. No interesa tu trabajo. Uno se siente súper jugado, claro. Quiero tu foto, quiero ver cómo estás de cuerpo para ver si te tomo o no. Fue súper duro eso para mí. Pero también fue gracioso. No me lo tomé así como... Igual yo me pongo en el lugar del jefe de casting y claro, el jefe de casting pienso un poco en... Totalmente. En cómo va a fotografiar el personaje y cómo va a representar. Pero claro, uno se siente totalmente jugado. Uno se siente jugado. Y eso a veces me hace pensar y yo... Y mandaste la foto, ¿no? Sí, la mandé. ¿Y qué te dijeron? Listo, nos vemos el lunes. Ya, porque tampoco está tan... Ya, claro. O sea, creo que es normal como para el personaje. No necesitaba así una figurita, pero... Hablando de eso, ¿no sientes que en esta ciudad, en este país, pero en verdad la producción básicamente es en Lima, hay como un exceso de estereotipo de los personajes? O sea, tú siempre vas a ser la protagonista linda, buena, bonita. A mí siempre me dan el tonto. Siempre. El tonto bueno. Lo leí... Lo que me contaste la de pasado o lo leí en una entrevista. Te lo dije yo, creo. Me lo dijiste, creo. Lo que me lo hablaba. Sí, como que ya estabas un poco... ¿No sientes como que sería chévere... Hacer otras cosas. Más que eso, que por ahí las producciones se riegen y al que de repente siempre le dan el bueno son al máximo... O sea, jugar un poquito, ¿no? Pero me pasó igual. Me pasó una vez y se ve mala, que te lo adicta. Igual sí he tenido... Por suerte. ¿No has tenido tanto el estereotipo de buena siempre? No. Por suerte no lo he tenido. Pero sí es verdad que siempre te llaman... Uno tiene como un perfil para algo y te usan mucho para eso. O sea, pero como que no pudieras... Como que no pudieras crear un personaje diferente a lo que tu cuerpo es normalmente. Para eso somos actores o para eso estudiamos actos. Para transformarlo. Y otra cosa que me parece interesante de comentar es cómo se sientes tú en cuanto a la narrativa, ¿no? Siempre hay un discurso y no lo digo por ninguna productora especial sino por la mayoría de cómo pobres contra ricos, buenos contra malos... Es que lamentablemente yo después de hacer una investigación... No una investigación no es que he googleado pero más o menos lo que he visto es lo que funciona. ¿Al cual? A la gente le gusta mucho eso de la millonaria con el miso... ¡Qué brusca! Por el miso con la millonaria... Y eso de... en 300 maneras. Y eso de superación a la gente le encanta. Pero eso lo puedo entender desde otra... O sea, podrías hacerlo de otra plataforma, ¿no crees? O sea, eso de la historia de la persona que se supera es monstra y hay muchos ejemplos de videos. Es monstra, sí. Pero el pobre contra el rico como que... Yo no sé cómo hacen pero siempre funciona. Y creo que a veces las productoras... Ya no se... Están como en un lugar cómodo entonces simplemente lo siguen nomás. Lo siguen haciendo porque saben que va a funcionar. Y supongo que también, bueno, volviendo al lado administrativo tienen que pagar planillas, cuentas y no están para jugarse, pues... También, también. Vamos a escribir un Breaking Bad en Perú y a ver qué lo hacen. Aparte igual estamos en un país en el que hay pocas productoras que hacen contenidos de novelas y todo. Hay muchos países que tienen tantas que en verdad se pueden dar por ahí un poco el lujo de jugar un poco más. ¿Te interesa entrar a una plataforma tipo Netflix o te gustaría hacer algo así? Me gustaría. Ha sido súper difícil. Yo de chica he querido viajar y hacer cosas fuera pero claro, la cuestión de camino te vas dando cuenta que no es tan fácil pero tengo muchas ganas. Por eso es que ahora creo que he decidido que quiero cambiar un poco el rumbo de mi vida. ¿En qué sentido? Tengo muchas ganas de irme a estudiar otra vez. No sé cómo va a ser con canguro, con bebé, con todos. Tengo ganas de oro en algún momento pero de repente inclinarme por otro lado de repente no sé irme a estudiar música en un conservatorio o irme de repente a estudiar en una universidad de dirección o irme a estudiar algo así. O sea que si no fueras actriz estarías o cantando o dirigiendo o produciendo pero siempre en este... O sea, no te ves en una oficina. No, no me veo en una oficina. O de repente diseñando pero no en una oficina. Yo creo que siempre por ahí, por el arte pero de repente de otro lado o escribiendo pero sí tengo ganas de estudiarlo. No tengo ganas de decir y ahora voy a llegar mi computadora a un Starbucks que me encanta y empezar a escribir no porque no lo puedo hacer. O sea, no sé por dónde entonces no lo hago. Me dicen me han querido escribir música. No puedo. No sé qué hacer. ¿Pero sabes escribir música? Más o menos. Pero escribir por no canciones. No, no, no. No puedo. Entonces sí siento que soy una persona que tengo que estudiarlo para poder hacerlo. ¿Me entiendes? Totalmente. Eso me pasa. Pero bueno, algún día me siento joven igual. Estoy joven, sí. Es que mis amigas dicen... Tienes 28, ¿no? No, tengo 30. Bueno, a mí también... No, ya tengo 30, estoy grande. Y le digo, escúchame, yo me siento más joven que antes. Yo me sentí viejo a los 28. O mejor dicho, para decirlo bien, me dejé de sentir joven. No sé si te pasó. Tuviste alguna edad en la que dijiste ah, ah, mira, esto ya no está aquí. Yo a los 25 me sentía grande por poner una edad. Pero ahora que tengo 30 no me siento tan grande. Me siento en verdad joven. Siento que es una edad bonita en la que ya uno ha trabajado, uno ha podido ahorrar, ya uno puede hacer lo que quiera. Tiene cierta libertad, ¿no? Siento libertad, sí. Tengo una bebé que siempre quiero tener un hijo. ¿Y ese más? Sí, me gustaría, pero no ahora. ¿Cuándo llegas? Es mucha responsabilidad. Es. Pero desde, más allá de lo económico que sí, es un chambón, pero emocionalmente es difícil. Tal cual. Aparte mi hija tiene un año, entonces no me imagino, mis amigas están embarazadas con una hija de la misma edad de Eva y yo digo, pero pobres. O sea, no. Pero por otro lado también ya, tac, tac, y listo, ¿no? Pero eres tan chica que no tengo ganas de tener una panza y tienes que cargarle, decirle, no, no te puedo cargar porque estoy con tu hermano. No, no, no quiero eso. Es válido, es válido. Quiero disfrutar a Eva y quiero disfrutarme un poco yo y viajar y hacer hartas cosas y después, que tampoco no un futuro tan lejano, pero el próximo año, pero este año no tengo ni ganas. Estás muy bien. ¿Cómo te llevas con tu ego? El ego general creo que puede ser algo que te motive, que te potencie o que te reprima y que te complique. Por suerte ahora no, lo tengo como ahí. ¿Dormidito? Dormidito, sí. Me ha pasado antes cuando era por ahí machibola que quería hacer más cosas. Me pasaba un poco, me jugaba un poco en contra, pero siempre lo tuve controlado. No tengo el ego ahí muy presente. ¿No sientes que hay que a veces tenerlo cuando uno está trabajando y tenerlo como que estar bien ahí plantado? Creo que es bueno tenerlo y utilizarlo cuando lo necesitas, pero creo que a veces cuando tienes el ego demasiado grande, te juega muy en contra. Te destruye. Te destruye y es horrible porque no puedes disfrutar lo que tienes porque estás todo el tiempo pensando en que no, que tengo que hacer esto o que soy así, no sé. No, lo tengo ahí. Lo uso cuando lo tengo que usar. ¿Qué tanta participación tienes en cuanto a redes sociales y cómo las ves en cuanto? No, no, pero ¿por qué eres pésima? Porque la gente me dice gracias, subo un poco, pues. Pero yo te acabo de estar en tu story y tenías ahí como subos los ocho, estabas en el baúl de Antonia, estabas en otro lugar. Pero... Grabándote bien. Y después pasa una semana y no subo nada. Bueno, pero hay que... No soy una persona que... No eres constante. No soy constante. Subo cuando de pronto se da, puede que en un día suba todo y después una semana no. Me pasa que la gente, la Pepa, según se vio por ahí, siempre me dice, escúchame, tienes que subir un poco, ¿ya? Pueden un poco. La Pepa es tu mamá o algo así. Pero también es algo... Pero es mi mano derecha, mi pata así. Claro, claro. Y siempre suben mis stories, aparte siempre parece. Por ahí tengo que hacer algo y le digo, ya Pepa, escúchame, hoy ya tenemos que hacer una story. Entonces es como... A ella le encanta salir y a mí me encanta porque siento que es más orgánico. Y aparte... Voy a la ti y le digo, Pepa, hoy hemos venido acá, entonces ya... ya todo funciona diferente, ¿me entiendes? ¿Y has tenido algún problema alguna vez con un hater, con un comentario que te haya dolido, que te haya herido? Sí, tuve, tuve. Por ejemplo, ayer yo veía que mi esposa hacía todo un video largísimo criticando lo que le decía un hater y yo por supuesto le dije, no vas a subir eso porque no le vas a dar el gusto a ese infeliz que te está insultando y responde públicamente. Pero hay personas que todavía no tienen como ese... Cómo manejarlo y te da tanta rabia que lo subes. O sea, yo por ejemplo, me he dicho de todo y hasta me río. Te juro que me río y no me afecten nada. Pero hay gente que le ha costado llegar a curtirse de esa manera. Tal vez yo ya tengo algún tiempo recibiendo insultos y al principio me dolía pero ahora ya no. Igual es que me insulten mucho, pero no sé, por ahí pongo un tuit de algo político y me caen los haters y me parece que igual hay que manifestarlo. Pero ¿cómo lo llevas tú? Es que me ha pasado también y de chica, claro, es que yo siempre lo digo. Cuando yo empecé en America Kids no existía Instagram. Ni Twitter. No existía. Entonces todo funcionaba diferente. Si una campaña te quería, veía tu chamba y veía la tele y veía tu trabajo y te llamaba y hacían un comercial, por ejemplo. Entonces te dan tu texto y tú ibas a grabar 17 horas y salía tu comercial. Ahora no. ¿Cuántos millones tienes? ¿De arranque? Es horrible. Es feo. Ya, mándame tus estadísticas, ya. Mándame tu media kit. Mándame tu media kit, ya. Fue único objetivo, mujeres o hombres. Claro. Eso no existía cuando yo empecé. Entonces es raro. Creo que de repente por eso no soy tan de mover redes porque no sé. Yo empecé, cuando empecé no existía eso, era diferente. La vez pasada me contactaron para una campaña, no sé cómo sufrí. Tanto que le dije a Heinz, a mi esposo, llorando, voy a renunciar. ¿Por qué vas a renunciar? Porque yo lo sabía, me contactaron para una campaña y yo tenía que hacer, no sé, inventos, cinco videos, siete stories, veinte, no sé. Y dije, ya, bravazo, me gusta la marca, lo hago. Y cuando de pronto me di cuenta que yo tenía que generar contenido, casi me muero. Porque no sabía lo que era. Me metí a una cosa que no sabía. Y ahí me di cuenta y dije, claro. Y está bueno que lo comentes porque mucha gente piensa que es facilito. Sufrí, 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 horrible, no fue muy fácil para mí. Y después dije, pucha, bueno, tengo que acostumbrarme, es lo que hay ahora, es lo que hay que hacer ahora. Bueno, igual si tienes una imagen construida, es un gran beneficio porque es un negocio alterno, no accesorio. O sea, en verdad, después, ahorita que ya pasó, digo, qué paja haberlo hecho, pero en el momento fue duro. Salió bien al final. Pero con lo que hablamos de los haters, bueno, empecé por eso porque antes no existían las redes. A mí siempre me ha resbalado, ya, en verdad, pero cuando nació Eva, yo no le subía nunca la carita. La gente me decía M, me destruían las redes. Me destruían por eso. Sí, me destruían. Y una chica me comentó algo tan feo que me dolió tanto que dije, voy a subirlo. Y después, claro, pasaron 20 minutos en los que leía lo que escribí y dije, sabes que no vale la pena. No la va a ser famosa esta flaca. Chao. Y aparte, no hay necesidad. Es darle importancia a algo que es una completa decisión tuya. Yo no lo iba a preguntar, pero hoy día vi que subías una story que salía a tu hija que se le veía. Que no lo subía al principio. Pero, o sea, me parece bien en todo caso que sea una decisión de cada uno, pero me parece que nadie tiene derecho a criticarlo. Para mí, por ejemplo, yo no lo hago porque es como, en mi opinión, es yo mismo decidir sobre la privacidad de mi hijo y creo que es un poco arbitrario. Yo pienso lo mismo. Pero también me parece válido que hay gente que... Porque eso me provoca. Claro, y es válido. Pero me cuesta mucho antes de hacerlo la piense. Digo, no quiero que nadie la vea, pero después digo, no sé. Me parece que es válido y en todo caso lo principal es que la gente que está en casa entienda que hay opiniones y opiniones y que nadie está bien. Cada uno se mueve en base a sus experiencias. Pero yo cuando nació dije, no voy a subir nada y la cuidé como... O sea, subir el parto sí ya me parece que está cero. No, a mí no me gusta eso. No, yo no. Me hagas el mechibolo, prenda la tele para que nazca. Es más, yo lo publiqué ya como... publiqué que estaba embarazada como a los cinco meses y medio. Nunca publiqué el nombre hasta el día que nació. Claro. Como que traté de cuidar mucho eso. Es válido. Y hasta ahora también. Por ahí subo cosas porque la veo y me provoca subir. Es un poco que quieres compartir igual, ¿no? O porque a mi esposo le encanta a veces subirla y hacer un story con ella, pero igual trato de lo posible de, no sé, por ahí más de costado, no sé. Pero sí, la gente siempre va a criticar. Suba, no subas, la gente te va a destruir igual. De acuerdo. Para cerrar, la última pregunta. A todos mis invitados le hago esta pregunta y me llama mucho la atención de escuchar siempre las respuestas de la gente. ¿Cómo te llevas con la muerte? Con tu muerte. ¿Cómo la ves? ¿Crees que vas a un lugar después? ¿Crees que te preocupa excesivamente? ¿No te preocupa? ¿Eres mundana y terrenal y dices me muero y chao? ¿O crees en una figura retónica como el cielo, el infierno? Cuando eras más chicas siempre pensaba que me iba a morir joven. No sé por qué. Lo sentía. Sí, sí, yo creo que como morir joven. Ahora espero no morir porque tengo una hija chica pobre. Sería un bajón. Sería horrible, imagínate morirte. Sería horrible. Claro, no quiero ni pensar. Sería un bajón. Sería un bajón. Sería algo más que un bajón. Para él y para mí, ¿me entiendes? Pobrecita. Me encanta cuando salís y mueres así, negro, negro. Claro, pobre chica, dejarla sola. Sería un bajón. Sería un bajón. La gente se ríe, este maldito en lo que ha dicho a pared de gracia. Así que no, no lo pienso. De verdad que antes lo pensaba, siempre decía, me voy a morir chica. Desde que nació Eva ya ni siquiera lo pienso. Sé que obviamente me voy a morir en algún momento. Espero morirme cuando sea grande, cuando ya ella esté grande y pueda entender por lo menos que hay que cuidarse en este mundo. Viejita. Y tenga como las herramientas necesarias y los valores necesarios para poder sobrevivir. Espero, pero no ahorita. Es una respuesta tan clásica de padre, de madre. ¿Cierto? Se va volviendo como... Tal cual. Ya grande, ¿no? ¿Y crees que hay algo después? Sí, yo creo que uno se reencarna. Sí. Sí, yo creo. O sea, me hace feliz pensar en eso. Y que venimos de otra vida también. Yo creo que sí. A mí me gusta pensar que estamos acá, hemos venido y después nos vamos a morir en algún momento. Y sería lindo tener la posibilidad de volver a nacer en otro cuerpo y en otra persona y poder seguir haciendo cosas en el mundo y buscar siempre la forma de ser feliz, ¿no? Y que si acá no lo lograste, bueno, tengo otra chance, la siguiente lo logro. Me gusta pensar eso en mí también, ¿no? Sí, pienso en eso, ¿no? Porque va a qué pensar que uno se muere y se queda ahí atrapado. Es que a veces me da el escéptico y digo el mundo es tan grande, hay tantas personas, no sé si somos tan importantes como para que nos den otra oportunidad, ¿no? Cuando me quiero poner así muy químico, muy biológico, somos una mezcla de líquidos que terminaron siendo algo y de repente... Chao, ahí acabó. Pero creo que me voy a quedar con... Cierto, hay que pensarlo así mejor para... Para dormir tranquilo, ¿no? Para dormir tranquilo. Sí. Para hacerlo algo más positivo. Gracias a ti. Qué buena onda. Qué gusto. Gracias, chicos, gracias. Me ha quedado corta, tengo que usarla un montón, pero hay que... Todo tiene que ir. Ceviche o sushi? Ceviche. Viajar a estudiar o viajar a huevear? Viajar a huevear. Para escuchar mientras manejo, Daniela Darkour o Leslie Shaw? Daniela Darkour. América Kids fue... Una de las cosas más lindas que me pasó. Lo que más me gusta en un hombre es... Su sentido de humor. De ser madre aprendí... Todo. Y finalmente, venir a la banca ha sido... Increíble. Eso, muchas gracias. Gracias por venir. Te lo dices. Le pasó increíble. Le pasó súper bien, chicos. Qué buena onda. Ay, firma, firma. Pero firma como... Firma así, chica. O como que madre... Porque mi nombre es eterno. Yo cuando era chica me decía ¿Cómo te llamaba María Gracia? ¿Cómo te digo? María Gracia. No, no, muy largo. María Gracia. La primera manera que no quiero decir mi nombre. María Gracia. Y no tienes una firma así... O sea, yo firmo... A ver, por favor, por favor. Tú no me cuentas y hazla como la haces normalmente. Mi firma es normal. El cheque para el banco. Ya, voy a cerrar. Es perfeccionista, muy bien. María Gracia. Eterna, ¿eh? Mira, y falta todavía. Y te pongo un corazón. Eso, qué lindo. Ya está. Ya está. Es tan larga que la van a borrar. Voy a poner NG nomás. Gracias por ello. Ay, Dios. Qué feliz la pasita. Chao.